Con todos ustedes, Pablo Iglesias y Tania Sánchez. Buenas noches, miembros del jurado, señor ministro, santidad. Me encantan las galas. Yo cuando acaban los Goya digo, ¡buah! Yo ahora me tragaba otra del tirón. Para mí es todo un honor estar aquí con Marta Sánchez. Fernández. Gracias. Sé que estoy aquí un poco por contrastar su belleza, la bella y la bestia. ¿Muy bestia? Sí, bastante. Tú ya sabes cómo acaba la película. Lo que yo no entiendo, Raúl, es como tú no estás nominado. Con lo que mucho, 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 mucho que me gustas tú en la tele, en el programa... Quita los puntos suspensivos, ya. ¿No estoy nominado? No. ¿Pero qué mierda es esta? Bueno, no pasa nada. Yo tengo el sobre, leemos nosotros... Lo siento mucho, pero el caso es que tengo que decir que me la suda, la verdad. Porque estoy haciendo un programa en la 2, bueno, un programa, una sección en versión española, un lugar de privilegio. Cuando acaba la película, no. Después está el coloquio, pues después. ¡Calla, que te has puesto en blanco y negro! Me queda el consuelo de que parte de vuestros impuestos llega directo a mi bolsillo. Una parte ínfima, pero eso es lo que tiene la televisión española. Bueno, vamos a presentar el premio Revelación. El premio Revelación quiere reconocer, no la juventud, lo vais a comprender enseguida cuando veáis a los nominados, sino ese don innato, y yo diría que hasta oculto, ¿no? Para la comedia, que tienen algunos de los nominados que todos pensábamos que no tenían ni puta gracia. ¡Ay, qué ganas! Tenía de decir un taco, así, delante de una cámara y delante... Ni puta gracia. Di más. Ni puta gracia. Ojo, esto no es en directo, se puede editar. Ni puta gracia, ni puta gracia, ni puta gracia. Mierda, polla. ¿Damos paso a un vídeo? Vamos a ver a los candidatos que optan a este galardón. Los nominados al premio Revelación son... Cristina Teba por Mi Amiga La Peluches. Me voy con La Peluches de camping. Promete. Y me voy... Pues así con La Fresquita, ¿no? Ahí a 48 grados. La Fresquita no es otra amiga, ¿no? Y la serie me la apoya. No, yo tengo otro apodo, pero no lo digo. Sí, estás a puntito. Vamos, sácalo dentro ya. No, sácalo fuera. Sácalo de dentro fuera. Yo soy callín. ¿Cómo? Callín. Callín. Callín de callo. Enrique Villarreal por Todo es mentira. Yo he mentido solo una vez y... ¿Ha sido ahora? ¿Cuándo has dicho que no? No, no. Solo una vez, pero me dura 30 años. No sé ni cantar ni tocar. Sí, sí, sí. No sé. Ninguno de esos. Una mentira gorda. Pero bueno, Enrique, pero aquí, en España hay así. Deje 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 deje. Y tiene buen cuerpo, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y además ella es muy sexy. Sí, sí, que te entra ganas. De conocer la pubertad. Porque además en la pubertad es cuando estás más guarrillas y entonces... Qué poco sabe, qué poco sabe. Sí, 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 te lo digo yo. Porque es eso, es eso. En el fondo yo no soy tan maricón como parece. Ya está, son solo tres. Pues el ganador del premio Revelaciones... Vamos a decirlo a medias, ¿no? Venga, vale. Enrique Villarreal... El drogas... Por todo es mentira. A pesar de su apodo, este pamplonés de 25 años nunca probó sustancia alguna en su etapa como líder de barricada. Referente del procturo, Enrique Villarreal soñaba en realidad con triunfar en la cumbia y el merengue. Todo es mentira es uno de sus momentos más relevantes de la televisión después de su paso por Tú sí que vayas. En fin. Te voy poniendo. Venga. La mía puedes tirar al suelo que no bebo alcohol. Es un placer el... Por fin tenía ganas de tener tres manos y... Ya lo tengo. Un placer haber compartido con Javier, Javier y Pepe. También con Jordi Évole aquel día tan maravilloso, aquellas risas imparables. Y también esta jornada que hoy, en fin. Ver gente que sale en la tele y... Ustri, a mí eso me encanta. Un placer. No sé para qué usar esta mano. Ni fumo ni bebo. En fin. Muchas gracias. Enrique, enhorabuena a los primeros, premio súper merecido. Hay una cosa que no se... Nos llevó el jamón. Escúchame una cosa. O sea, a todos los premiados le damos la posibilidad de que si no quieren esto, que es madera, porque así parece que sea plata, pero es madera. Si no quiere ser el regalo, tenemos la pasta. Pero la pasta, en verdad, son dos euros sesenta y cuatro. Entonces... No, prefiero la mano porque ahora por fin podré tocar la guitarra de verdad. Con una mano de verdad. Sí. Hemos tenido una movida muy gorda, Enrique, porque iba a venir a hacer la actuación... En todas las galas hay una actuación musical y Justin Bieber no ha podido venir. No importa, mira. I am Justin Bieber. No, podía venir. Él podía venir. Por poder sí que podía. Lo que pasa es que nos pedía una droga que era demasiado cara para lo que teníamos en presupuesto. Pues yo el droga es de arriba abajo. Tú eres el droga y no nos has pedido nada más que que te diéramos agua. Entonces, me gustaría... Mira, te voy a presentar a Chus, Chus Maray, que no sé si lo conoces. El gran Chus. Te sonará porque toca en tu grupo. Me imagino que en algún camerino, en un autobús o lo que sea, habréis coincidido. Te vamos a robar una canción, que es una cosa muy bonita. Y así haces la actuación musical de Luis Tres. ¿De acuerdo? Enrique Villarreal, Chus Maradí. ¡Aplausos! 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 Que ahora son solo recuerdos que ya no tienen pareja. Cuando naufragan los sueños, se oyen voces en la calle, que unidas hacen el grito para espantar el hambre. ¡Aplausos! Cuando me pongas tu anillo, no solo será mi dedo, en lo que te ves el cuerpo entero, como camino perdido. A través del cristal amaneceres que invitan a movernos sin reverencias. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados. Esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano. Así amontono los infiernos que para mí son el cielo. Y colecciono amarguras a veces con forma de beso. Cuando se olvidan las gafas encima de la repisa. Son ojos ciegos los que buscan el tacto de tu sonrisa. Y a veces te encuentran cansada, sin color en las mentiras. Sin desafíos, sin ganas, quebradas como una espina. A través del cristal hay programas que invitan a grabarlos sin reverencias. Y es que me gusta el rollito que lleva ilustres ignorantes. Un programa de televisión grabado como los de antes. Y acumulo a mis amigos que para mí son el cielo. Y juntos hacemos audiencias que casi rozan el cero. ¡Enrique y yo! Muchas gracias. Es que... no, vamos a ver. Es que tenemos el coche en doble fila y hemos tenido que salir un momentito. Pero ya estamos aquí otra vez. Doble fila y mucha por aquí, sí. Vamos con el premio ahora picadito. Estoy pensando en incluir... A ver qué te parece. Incluir chistes. Sí. Incluir chistes en la nueva temporada. ¿Chiste tradicional? Chiste clásico. Por ejemplo, el de la señora del perro mis tetas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Refrescame. ¿Me suena? No sé. Te lo cuento con prosopopeya o lo deslizo. Mita y mita. Esto es una señora que tiene un perro, el cual se llama mis tetas. Como premisa. Vale. Y... Luego se complica. Entonces... Entonces la señora se le pierde el perro. Y entonces va como loca a buscarlo porque tiene un cariño muy grande, ¿no? Y dice... Va por la calle y se encuentra un policía o agente. Y le dice... Oiga, ¿ya ha visto usted mis tetas? Y dice... No, pero me gustaría vérselas. ¿Vale? Entonces yo pensaba... Ese chiste... Siempre me sorprende el final. Siempre. Pues a ver qué te parece lo que yo pienso hacer con este chiste. Dice... Esto es una señora que tiene un perro que se llama mis tetas. Se le pierde. Va a buscarle. Se encuentra a Ignatius. Y le dice... Ignatius. ¿Ha visto mis tetas? Dice... All right. Es la idea. Es la idea esa de... Oye, pues... Se me ocurre deconstruirlo todavía más. O sea, podemos decir... Señor guardia o agente, ¿ha visto usted mis tetas? Dice... Pero... Oiga, usted no tiene perro. Ya. Eh... Dice... Dice... Una señora... Yo sí lo cuento entero. Una señora que tiene un perro que se llama mis tetas. Y otro que se llama Toby. Dice... Como se me pierda Toby, no hay chiste. Eh... Entonces, una señora que tiene un perro que se llama mis tetas. Y se encuentra con Julio Iglesias. Y dice... ¿Ha visto usted mis tetas? Y dice... ¡Ah! Tú lo que quieres es follar. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que... Que sería el momento de... De dar los... Los siguientes premios. Creo que son los terceros. Los premios picadito, picadito. Que focaliza o enfatiza, digamos, la brevedad. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pues... Una metáfora sobre lo que está pasando hoy un poco. Presentamos a las personas las cuales van a hacer la presentación... O casi que lo presenten la voz en off y hacemos un moonwalk. Bueno, bueno, venga, sí. Eh... Adiós. Con todos ustedes, Víctor Manuel y Ana Belén. Tiene sed. Bueno, eh... No somos Víctor Manuel y Ana Belén. Ha habido un error. Pero somos un referente también de la izquierda porque los dos somos zurdos de nacimiento. A los cinco años cambiamos un poco, pero... Prácticamente zurdos, ¿no? Bueno, no, mira. Eres un poquito diestro ahora. No me parece que sea el momento para hacer bromas, ¿eh? Bueno, pues no. Yo me pongo aquí muy serio, no te preocupes. Yo estoy muy mosqueado. ¿Qué te ha pasado? Porque vienen estos que me macañan, claro. O sea, sale aquí... Cansado, porque Colubi no tiene gracia, pero sale cansado. Cansado, efectivamente. Tío, cuenta cuatro chistes. Estás ahí detrás, todo el mundo descojonando. Si ya la has salto a ser gracioso. Absurdo. Oye, oye, perdona. ¿Te importa que no te mire a la cara porque tengo tortículos y te miro así al pecho? ¿Quieres ver algo grande realmente? No lo sé. Tanto como eso, ya no sé qué decirte. Pero bueno, voy a mirar así en general, al infinito y más allá. Yo solo quiero decir que me he llevado una gran decepción hoy, porque vosotros veis por el programa en la tele y parece que todo es improvisación, gracia... Mira. Mirad. Una puta mierda, es todo guión. Todo... No has cogido dónde ponen los nominados. No. Bueno, no importa. Venga, va. Da igual. Aquí improvisamos. No pasa nada. Bueno, vamos a entregar el premio Picadito Picadito y vamos a hacer honor a ellos. Con lo cual, venga. ¿Quiénes son los nominados? ¿Te acuerdas? Ya ha pasado el vídeo. Vamos a ver el vídeo y vemos quiénes son los nominados. Los nominados al premio Picadito son... Mariló Montero por El cabalance de las nalgas. Cuando Brad Pitt le pusieron que es el único hombre que ha hecho el anuncio de Chanel, la colonia número 5. ¿Es verdad? Sí, lo... Sí, sí, sí. Que fue en marketing muy arriesgado por parte de... Baila, baila. Es verdad. A Brad Pitt le ponen la cara en el spot, le ponen la cara y ya está. Dice, mira, perdóname, esto está mal hecho. Pero yo le hubiera puesto desnudo, boca abajo, medio en la manta donde estuviera apoyado porque no se iba a ver. Y ahora, en blanco y negro a la imagen, habría dejado caer una gotita de Chanel número 5 por el surco de su espalda... Este poño de un cachondo, Mariló. ...hasta que llegara a las lumbares que hacen así con el cabalance de las nalgas y aquello hiciera. ¿Qué estás hablando de mí? El monaguillo por porno en familia. ¿Dónde guardaba las revistas porno de chaval? Hombre, como todo el mundo, donde las tenía mi padre. Es que al final miraba a mi padre y los dos mirábamos al altillo, ¿sabes? Mi padre es de los que cogió el coche 600 kilómetros para Perpiñá a ver el último tango en París o la trascienda con la Cantudo, que le hacía falta una Epi Lady. Cuidado, ¿eh? La trascienda, eso era café para muy cafeteros, ¿eh? Florentino Fernández por lo flipas en plan sano. Una vez me llevaron a Amsterdam un fin de semana y me dijeron, vos hay que probar unos champiñones. Un revuelto. Eso malo no puede ser, ¿no? Eso que dice eso, te lo comes y te descojona de risa. Digo, pero a ver si va a ser esto que te altera ahí el ritmo cardíaco y... No, 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 que son muy light, tío, que esto no va a hacer nada, coño. Esto te lo comes y tal, y lo flipas y ya está. Pero lo flipas en plan sano, digo. No, es buena la frase, ¿eh? Lo apuntemos para el libro, lo flipas en plan sano. Florentino, Mariló y El Monaguillo. Los tres son buenos, ¿eh? Efectivamente, muy bien. Bueno, vamos a ver quién es el ganador. A ver. Tú lo has pasado mal de pequeño, ¿no? Lo he pasado mal, estoy aquí. Le lo... Ah, no, Florentino Fernández por los flipas en plan sano. Florentino José Fernández Román, más conocido como Flo, es un actor referente del cine de autor con películas como Easy Dizzy, Moro la Bestia o Torrente 3, 4 y 5. Su paso por ilustres ignorantes confesando el consumo de sustancias se custó el rechazo del mundo televisivo entre los divorcios. Conciliado por fin con Chiquito de la Cazada, prepara junto a él un espectáculo de poshumor vanguardista. ¿Te damos el premio, no? Venga, sí, dame el premio. Claro, me da... Se los ha olvidado ahí. Me premia, pues me tienes que dar el premio. Muchas gracias. Es que me mimetizo con ese hombre, perdona, eh. No, es que me ha gustado antes porque ha dicho Marta Fernández, es que no digo tacos nunca y tal. Digo, yo imitando a Rajoy nunca ha dicho tacos. Pero tengo un rabo de verdad, eh. Y no solo en España. Me voy a Italia y tengo el mismo rabo. Con dos huevacos que son impresionantes. Entonces, muchas gracias. Bueno, no, no, ya en serio. Me he tomado la libertad de hacer esto porque es un programa editado y seguramente que... Bueno, muchas gracias por el premio. Los premios cuando los recibes son gratos. Los Goya, los TP, los Ondas. Este es una mierda. Y lo digo de verdad con todo el corazón. O sea, premio picadito. O sea, quiero decir, picadito es una palabra que no suena bien. Es como aterrador. O sea, paraíso suena bien. No sabes qué es a lo mejor, pero suena bien. Aterrador suena mal. Y a lo mejor tampoco sabes lo que es. Picadito, o sea, un bórdor que recibe un premio picadito. O sea, picadito de carne de cerdo. ¿Cómo es esto? O sea, pero bueno, aún así... O sea, no lo quiero. Gracias. ¡Estaremos en las ventas! Me gusta mucho esto de tener el... Hacer la pantomima de que hablas al micro. Este. Ah. Y sabes, pero es este. Eso le he convencido, claro. No, no, es este, ¿sabes? O sea, es cuando sale... ¿Hola? Mira, él, sí. ¿Hola? No, pero va a ser si te acercas a la más fuerte, mira. ¡Si te acercas a la más fuerte! Bueno, ahora vamos con el premio. Es importante este, porque se llama Galileo Galilei. Ahí. Sala mítica de Madrid, donde empezó realmente, yo creo, la segunda gran remontada de Ilustres. Y despegue un poquito, sí. Sí, ahí empezó. Ahí empezó. Galilei. Fíjate, es curioso, porque la sala se llama Galileo Galilei. Y la gente le dice Galileo. O sea, él... ¿Y Galilei? Pues eso, que Galilei no... Y yo creo que tiene... A mí me parece, justamente, cuando yo era niño y estudiaba, yo era muy buen estudiante, me gustaba mucho que fuera Galileo Galilei. Me digo, ¡ah, ah, ah! Me reía. O sea, era... Jordano Bruno. Bueno, pero... Galileo Galilei. Joder, qué risa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué Galileo...? Es como si a José Vélez lo llamaran solo José. ¿Sabes qué Galileo tuvo que retractarse? Y... Algo haría. Y él se reunió todo el sínodo de... Todos los... Bueno, sínodo, o como se llame en su momento, todos los papas... No, el papa es todavía uno. Eso no ha cambiado. Papa, cardenales, tal. Y le pusieron la aleja de burro a Galileo. Y todo el mundo, burro, burro... Y decía él por debajo. Y decía, ya, pero es redonda la tierra. Oye, Javi, ¿cómo estás viendo la gala hasta ahora? La gala, bien, pero hay una cosa que quiero destacar, algo que falta. Quiero destacar una ausencia. O sea, el baile, tío. A mí... A mí es que... O sea, me gusta. Me gusta el... ¿Sabes lo que pasa? O sea, yo he venido aquí, se ha venido a bailar y de pronto... Oye, tú te has visto mucho Metrópolis dedicado a danza moderna, ¿eh? Sí, me... Oye, pero eso... Eso te va bien para ligar también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el bailar es la antesala de bailar. Pepe, tú que eres muy ligón... Una pregunta muy directa, Pepe. Tu mujer ideal, ¿qué características reúne? Hostia, me... Ideal, o sea, ideal. O sea, idealiza, ¿sabes? No es fundamental que esté viva, por ejemplo. ¿Vale? O sea, es opcional. Eso te honra. No, y me ahorra mucha conversación también. ¿Qué no pido más? ¿Y tú, Javi? Yo, eh... Mira, mi mujer ideal... Yo soy muy clásico, no voy por tu palo. No voy por mi palo, me lo dicen a menudo. A mí, a mí me gusta... Yo me fijo mucho en las mujeres, me fijo mucho, mucho, mucho en la boca y en las piernas. En la boca, pero no en los labios, ¿vale? Me fijo en los dientes, que los tenga todos, ¿sabes? O sea, eh... No, en serio. O sea, yo con una mujer... Vamos a ver, y digamos que con muelas puedo transigir. Que le falten muelas, vale. Pero que no haya tope, o sea, no me... Yo cuando quedaba con... Yo no salía, yo ahora estoy felizmente casado, pero cuando salía a ligar, yo quedaba con una chica, y siempre decía lo mismo. O sea, yo soy muy cartesiano. Entonces salía... Y cuando tenía una date, una date... Entonces salía con la chica, y nada más llegar a la cita decía, oye, un momento, nada, ¿tú crees que vamos a follar esta noche? ¿Va a haber sexo? Y me decía, hombre, no sé, esto no es así, esto hay que... Tiene un proceso, no sé, sedúceme. Digo, ¿qué estoy haciendo? Javi, estaría horas hablando contigo, pero igual damos otro premio, ¿no? Sí, yo por ella, por esta persona, está bien. Pues seguimos adelante con el premio Galileo Galilei. ¡Suscríbete al canal!